Más de 40 estados de costa a costa se encuentran en alerta por clima invernal que trae nieve, lluvias, fuertes vientos y riesgo de inundaciones según el Servicio Nacional de Meteorología. En Florida ya se han registrado poderosos tornados y un 75% de los condados están bajo emergencia. En Georgia una persona murió por la caída de un árbol. La nieve ha dejado carreteras, vehículos y granjas cubiertas de blanco en Iowa, Dakota del Sur, Oklahoma y Nebraska, donde los camiones paleadores trabajan contrarreloj para despejar los caminos. Nueva Jersey declaró el estado de emergencia y en Nueva York las autoridades emitieron una alerta por nieve y posibles cortes de electricidad. Los organismos de la ciudad y las compañías de servicios públicos están en consultas permanentes con la Oficina de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional con el fin de preparar al personal para el mal tiempo porque eso podría involucrar rescates, cierres de tráfico en carreteras y desvíos debido a la caída de árboles. Algunos distritos escolares cerraron las escuelas este miércoles. Ya se registran cancelaciones en los aeropuertos y se anticipan más según FlightAware. Varias tormentas que se desplazan rápidamente dejaron asientos de usuarios sin electricidad en el estado de Washington. Personas que trabajan a la intemperie toman medidas adicionales ante el clima extremo. Ahorita sí, ahí está, se hace complicado más que nada en la calle porque pues se resbala uno a veces pero pues todo es con precaución. Usando esto igual se sufre un poquito pero pues ya está más precavido más que nada.